La mazona para borrar Ah si 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 Agarra las curvas como quien sabe tu Que Cuando mi papo maneja nunca me da más ya no salió ya no salió ¡No! ¡Van! Y para salir las libras, pero no salió uno. Es que dice que en todo vale menos que en la película. En todas las películas. Aquí viviamos, en esta calle para allá. Aquí viviamos, en esta calle. Sí, pues yo digo que yo venía seguido. Aunque sea en las fiestas, solo venía yo. ¿Qué es? Es la casa de abuelita. ¿Cuál es? Esta. Ah, chuchu. Ya se acabó. Sí. De acá, de este lado de la esquina también. Para abajo. Sí, mira. Sí, lo estoy grabando. ¿Qué no tendrán luz allá? Voy a recargar la fila. Dile, que si esto me voy grabando, dile. Dile, que si esto me voy grabando, dile. Esta es la casa de madrina. ¿De quién? De la Secretaría. ¿Aquí? Sí. Y esa es en la iglesia. Todavía no hacen el corral. No falta un poquito. Este es el centro social. Aquí, donde tú bailes. Este es el parque. Aquí nos bajamos. Vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia. A esta la. No, que leo que nos denimos a la vía. Vamos de entrada. Vamos a la salida. ¿Aquí donde corren los toros? Sí. ¿A poco aquí? Sí, aquí sí. Sí, aquí sí. ¿Hay un chiquitito allá? ¿Quién está? ¿Dónde están las mías? Están las mías. Buenos días, futuro. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? ¿¡Ya, vamos! ¡Ya, vamos! ¡Ya, vamos! ¡Tá, vamos! ¡A eso! ¡A eso! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!